Muy buenas a todos, soy Bill Smale y hoy os traigo aquí el análisis del tráiler de la sexta temporada de Vikings. Pero además os traigo también el análisis de los teasers que han sido bastante reveladores y que se han ido mostrando en los últimos días, por eso he tardado tanto en hacer este vídeo. A continuación hablaré sobre el tráiler en sí, pero también hablaré sobre la historia real en comparación con lo que vemos en el tráiler. Es decir, los rusos llegaron de verdad hasta Escandinavia, Aibar se alió con el príncipe Oleg, ¿quién fue este príncipe? Todo esto y mucho más en este vídeo que espero que os encante tanto como a mí hacerlo. Así que sin más dilación, vamos para allá. Como diría Jack, en el Distripador vamos a ir por partes y empezaríamos por Kattegat, donde reconocen y alaban las hazañas de Björn. Vamos también con una especie de ceremonia donde Björn y otras dos personas más se acercan. ¿Será la coronación oficial de Björn como rey de Kattegat? ¿Se celebra la victoria conseguida la temporada anterior sobre Aibar? ¿O se está oficializando el casamiento con Gunhilda, su novia? Que yo sepa, ellos ya están juntos, ya están casados creo, así que no lo sé exactamente qué es lo que está pasando aquí. Podemos apreciar otra imagen donde vemos a Ketir, ese mamonazo que la lió partísima en Islandia, a Uwe y a Torbi. Y por las imágenes vemos como Björn irá al reino de Harald a pedirle ayuda contra los rusos. Lo que no sabemos es cómo saben que vienen los rusos. Y comprendemos que es el reino de Harald debido a la decoración en el techo. Y hay imágenes posteriores donde vemos esa calavera, parecida a una ballena, característica del reino de Harald. Y tras alguna escena de lucha entre los rusos y el bando de Björn, vemos el que sería, ojito, al mega spoiler. Ojo, estoy avisando, aviso el mega spoiler, el funeral de Lagertha. Y sí, es Lagertha, porque fijaros bien en los escudos que están decorando el barco, solo escudo que portaba la propia Lagertha y sus mujeres. Ahora bien, ¿quién será el encargado de matar a Lagertha? Recordemos que el vidente le dijo que moriría a mano de uno de los hijos de Ragnar. Y sinceramente, cada vez se va postulando más a dos personas en concreto. Una Björn, lo cual a estas alturas ya descartaría. Y el que tiene más papeleta sería nada más y nada menos que Bitserk. Por alguna cosita que comentaré a continuación. Vemos también como echan de Kattegat, al que fue en su momento el guardaespaldas de Aibar. Y si no fijamos bien, esto ya es un detallito, podemos ver como le han señalado en la cara el símbolo de Ozala. Y este símbolo básicamente es como una ayuda hacia un viaje espiritual y físico. Parece como si se estuvieran mofando de él, porque básicamente lo están exiliando. Precisamente vemos a este personaje entrando en la casa de alguien. Lo que no sabemos es si es buscando venganza. Y sinceramente, aunque no lo ponen así con las imágenes, no creo que sea a la Gerza la que van a matar. Básicamente por lo que he dicho antes. El vidente dijo que moriría a mano de uno de los hijos de Ragnar. Sin embargo, en uno de los tises podemos ver como la Gerza lucharía contra una persona que tiene una especie de trenzas iguales que la de este guardaespaldas. Aparte es bastante alto. Así que no me extrañaría que en realidad sí que pelease contra él. Pero que finalmente muriese a mano de uno de los hijos de Ragnar. Y como iba diciendo, el que más papeletas tenía para esto es Víctor. Y es que en estas imágenes podemos ver a un Víctor taciturno, perdido. Y ya si nos fijamos en uno de los tisers, voy a meter aquí al primero de los tisers. Podemos ver como Víctor finalmente vuelve a traicionar a sus hermanos y se une de nuevo a la causa de Ivar. Lo que no tenemos ni idea es de por qué. Porque seguramente al matar a la Gerza, él se ganaría el perdón de Ivar. Pero todo esto son conjeturas. Vemos como el rey Olaf quiere que toda Noruega esté unida bajo el mandato de un único rey. Y en este caso él propone a Björn. Sin embargo, creo que Björn finalmente no será el rey de toda Noruega. De hecho, ese papel recaerá seguramente en la figura de Harald. De hecho, en la historia real, Harald fue el primer rey que unificó a toda Noruega. Existen unas imágenes un tanto controvertidas y es que parece que están emboscando a Björn. Y es que si nos fijamos en el escudo de ese hombre, apreciaríamos el símbolo de Harald. Por lo tanto, puede ser que contra su voluntad, Björn termine cediendo el trono de toda Noruega en favor de Harald. Aunque ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. En mi opinión, creo que Gettiel está detrás de todo esto y confabularán para echar a Björn del trono. Y ya, si no fijamos, en la propia batalla contra los rusos, Harald tiene su corona puesta. Y no creo que por estética se la llevase a la batalla, sino que está declarando abiertamente que él es el rey de Noruega. También vemos cómo V quiere ir en busca de Floki, aunque Gettiel intenta desanimarle en su empresa. Y vemos a un nuevo personaje, el príncipe Oleg. Próximamente haré un vídeo no solo de Floki, sino también de la historia real detrás del príncipe Oleg. Queremos saber quién es este personaje. Sin embargo, en este vídeo únicamente daré alguna que otra pincelada. Este príncipe Oleg es un príncipe varego gobernador del Rus de Kiev. Si nos fijamos bien, su armadura parece más casi romana. Y es que seguramente tendrá alguna influencia del Imperio Romano de Oriente. En ese vídeo que quiero hacer del príncipe Oleg, hablaré también acerca de la guardia varega. Y es que en realidad son muchísimas cosas de las que quiero comentar. Por último, el príncipe Oleg habla sobre una invasión hacia Escandinavia. Sin embargo, en la historia real, en ningún momento el Rus de Kiev fue a invadir Escandinavia. Si nos fijamos en la proa del barco, aparece un Cristo. Por lo tanto, no sería de extrañar que este príncipe Oleg se haya convertido al cristianismo. En las siguientes imágenes veríamos precisamente al príncipe Oleg combatiendo contra Gunghilda, la novia de Bjorn. Y esta, en uno de los teasers, vemos cómo caería al agua. De hecho, Ivar está en el mismo barco donde luchan el príncipe y Gunghilda. También veríamos esa especie de trampa de fuego. Y en el agua veríamos a Ketil. Lo que no sabemos es quién está detrás de esto. Si Bjorn, como castigo, hace a Ketil. O directamente es parte de la estrategia de los rusos. No lo sabemos. Y hablando de los rusos, también vemos cómo escalan un acantilado para hacer un ataque sorpresa. Y no me extrañaría que fuera al campamento de Bjorn. Porque posteriormente los vemos combatiendo contra Bjorn. También apreciamos imágenes sueltas donde vemos a Pitserk, que está atacando a alguien bajo la lluvia. ¿Será finalmente a la Gerza? En otra de las imágenes vemos también la coronación de Harald, como decía. Y lo que parece ser a una Valkiria llevándose a alguien. Seguramente podría ser a la Gerza. Y también vemos imágenes de lo que podría ser un sacrificio. O una ceremonia ritual. Ahora, si nos vamos a esos teasers, podemos apreciar cómo se habla del Ragnarok. Y como había dicho anteriormente, a Bitserk con Aibar de nuevo. Vemos también a Angunhilda doliéndose. Parece ser que hubo herida o está pariendo. Es una cosa muy extraña. Y también apreciamos el ataque a una aldea, donde parece ser que está la Gerza. También apreciaríamos al rey Olaf sufriendo. No sé si le están matando en ese momento. Y a Angunhilda, como he dicho anteriormente, ahogándose. Intentando salir del agua. Seguramente tras esta batalla contra el príncipe Oleg. También vemos cómo a la Gerza entrega su espada. Y ojito a esto, hay mucha gente que dice, yo creo también, o opino lo mismo, que posiblemente el nuevo vidente sea Floki. Ya que sale en varios teasers. Y finalmente, lo último que hemos visto es un teaser de una Valkyria. Llevándose a uno de los guerreros. Y seguramente será a la Gerza, como he dicho anteriormente. Como sé que todo esto es muy, pero que muy confuso. Voy a intentar separarla de distintas tramas dependiendo de los distintos personajes. Así pues, empezaría con la Gerza. La cual empezaría seguramente en Kattegat, celebrando la victoria sobre Aibar. Y dándole los últimos ánimos a su hijo Bjorn, que ahora es el nuevo rey. Y vemos en el tráiler como dice que ella está cansada de tanta muerte, de tanta guerra, etc. Entonces seguramente se irá a alguna granja para pasar el resto de sus días tranquilamente. ¿Cuál es el problema? Que atacarán esa granja. Lo que no sabemos es exactamente quién es el encargado de atacar esa granja. Pero por lo visto harán una escabechina y matarán a muchísimas personas. Y entre ellas, no solo hombres y mujeres, sino también niños. No sabemos incluso si podría ser alguno de los hijos de Bjorn. Lo cual no creo, pero bueno, puede ser. Esto seguramente desquiciaría aún más a la pobre de la Gerza. Y yo creo que finalmente el destino de la Gerza será morir a manos de uno de los hijos de Ragnar. Pero creo que tras impedir la invasión de los rusos. Lo que podemos descartar seguramente es que uno de los hijos de Ragnar, que es V, sea el implicado. Ya que él se irá a Islandia para buscar a Floki. Sin embargo, y ojito a esto, en una de las imágenes promocionales, una de las personas que velaban el barco de la Gerza, de este barco fúnebre, era precisamente V. Por lo tanto, o ya ha regresado de Islandia o está a punto de partir hacia Islandia. Sé que todo esto es muy confuso. ¿Encontrará finalmente V a Floki? Recordemos que está bajo tierra, básicamente. Yo creo sinceramente que no, que en todo caso encontrará la figura del vidente, que está guiando a todo el mundo. No seríamos entonces al supuesto asesino de la Gerza, que en mi opinión será Vitzerk. Y es que vemos varias imágenes donde aparece muy triste, como desanimado, vemos también su vuelta al bando de Aibar y finalmente lo vemos como colgado, a punto de ser sacrificado o algo parecido, o castigado por lo menos. No se parece en nada a lo que ocurrió en la vida real, pero si a él es el encargado de matar a la Gerza me parece un castigo más que favorable. Por otro lado, en el caso de Björn vemos como en esta temporada únicamente se encargará de rechazar la amenaza de los rusos. Creo que no tiene otro plan en mente. Y lo gracioso es que finalmente en las últimas imágenes lo vemos hablando con su hermano Aibar, pero parece ser que se ha quedado también un poquito trastocado después de tanta guerra. Y finalmente nos vamos con el último de los hermanos, que es precisamente Aibar. Aibar llegará totalmente demacrado al Rus de Kiev, con esas barbas largas, esos pelos andrajosos, etc. Y el príncipe Oleg habrá oído historias acerca de Aibar y de su astucia, por lo tanto le reclutará. De esta manera planea la invasión de Escandinavia, pero no sabemos si Aibar tiene otro plan en mente. De todas formas le seguirá el juego al príncipe Oleg y partirá finalmente hacia Escandinavia. Lo que me descuadra un poquito es ver a los dos hermanos ahí en la playa tan tranquilos, sin matarse el uno al otro. Pero si tuviera que apostar diría que el príncipe Oleg morirá precisamente en esta temporada. E incluso me atrevería a decir que a manos del propio Aibar. Pero bueno, estos son todo conjeturas mías. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo que da ese tráiler de dos minutos y pico y los teasers, da para bastante. Os he resumido más o menos casi toda la temporada. Veremos si finalmente acierto o no. Pero aquí tenéis todos los datos que seguramente no visteis del tráiler. Pronto nuevos vídeos de Vikings y de mitología. Y como siempre me ayudáis un montón si le dais a like, si os suscribís y si lo compartís con vuestros amigos y con vuestras amigas. Así que sin más yo me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.